Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo Nada te llevarás cuando te marches Cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas Tal vez mañana no tengas tiempo